vecina cómo está hola y eso nervios no no pasa nada como está un calor que hay una sed que tengo yo pero beba agua en su casa que tiene que ir a su casa y tomar el agua como quemada de baja es yo como que si uno tiene el set uno tiene que tomar pero si no me está conversaciones donde está que yo de lejos como que vi algo como así como vio una gaseosa que me no vio mal déjeme decirle vio bastante más yo no tengo nada yo para que me dé un traguito pero traguito de qué porque lo está encondiendo que yo no tengo nada nada que yo estoy viendo como si vio mal vaya y tome agua en su casa vaya de aquí que yo llegué a mi casa ya yo estoy lista de la sed bueno yo no lo sé algo te hizo algo hizo porque yo alcancé a ver algo y me paré aquí porque tengo sed y usted me tiene que dar de lo que usted está tomando porque yo no no tengo nada no tengo nada porque le estoy diciendo yo estoy aquí esperando a alguien usted no va a decir a mí que yo estoy teniendo vaya por favor siga siga su camino si tiene que quiere que yo me vaya porque a veces uno como que ve mal a veces alucina algo así se llama sí 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 ok déjeme ver si yo estoy alucinando pero yo sabía yo sabía yo no me equivoco vio vio escondiendo me un chiste un chiste de esa bebida usted es con este refresco que hay porque hay demasiado calor y por qué me lo está negando porque no le quiero dar tiene que respetar que no le quiero dar porque hace eso sandra para que sandra pero porque lo hace y ahora dígame qué va a pasar ahora ahora nos vamos a quedar las dos con la sed y caro que son supe son de los mejores tiene que pagármelo porque yo a usted no le tenía que hacerme pero es que usted es muy hambrienta usted no tiene que estar encondiendo la cosa vaya 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 que ella me tiene cansada vaya 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 que hace eso y por qué le encondió por qué le encondió porque no quería darle porque usted tiene que entender y ahora entonces que va a tomar tome ahora no sé qué voy a hacer con esta mujer siempre lo mismo yo ni un refresco me puedo tomar tranquila ni un refresco ya estoy cansada de lo mismo siempre carolín carolín tú no sabes lo que me hizo tu famosa amiga carolín pero ponme atención que yo estoy hablando contigo pero dígame pero yo la escucho y por qué no ponía atención la gente tiene que tener educación ponme atención para decirte dígame dígame que es posible que la amiguita tuya esa amiguita tuya porque yo nada más te veo con ella un ejemplo ella tiene que estar encendiendo la cosa cuando me cansa veis es que de ella yo voy a hacer una se mira y ella encondió un refresco y luego y luego de detrás y dice que no no tiene nada y yo no sé la conoce a usted bastante la conoce usted sabe lo que pasa verdad a usted está de acuerdo que se le niega un ching de refresco y un ching de agua una gente está de acuerdo que se molena demasiado todo el mundo que ha molestándote a ti yo a ti nunca te ha molestado la pongo en su puesto por eso mismo pero bien que le fue a ella bien que le fue a ella que le hizo le vota el refresco se lo quité y lo vacía en el piso y luego le tiré el pote encima a como lo que tengo que hacer porque la cosa no se le enconde a la gente yo tenía bastante se y me paro donde ella me tengo conversación y lo que hace que desde que me cansa ve bien y enconde el refresco y bien que le fue ahora usted no debe de hacer eso usted tiene una mala costumbre mala costumbre tiene usted que es igualita que ella de hambrienta lado usted tiene que comprar sus cosas para que se la tome son demasiadas indignas la gente no es tan indigno cómo va a ser que si viene una gente llegando con se con la boca seca le van a estar encondiendo un refresquito que tiene es que la conocen a usted la conoce bastante bien me sigan conociendo porque y tú quieres que yo agarre y te desbarate la plantita esa que tiene ahí a que te la arranco y te la desbarato tenga mucha cuenta como usted me habla ¿sabe por qué no te la voy a desbaratar? tenga mucha cuenta que está en el patio porque seca no es tuya porque nunca he sembrado por eso no te la cojo y te la desbarato ¿me entiendes? tenga cuenta y vaya si quieres dígaselo a ella ni le tengo miedo a ti ni a ella vaya dígale que yo dije que le boté y punto váyese de aquí váyese que siempre vive con una cosa y un chime porque yo no sé que ella cree que es obligado que quede de la cosa a ella yo siento hoy y me deje tranquila y no venga a molestarme a mi casa pero y por ahí que va corriendo ay yo la mata ay perdón que pensaba que era sandra y que tanto miedo que usted le tiene a doña sandra hay miedo no que tengo que tener cuidado con mis berenjenas que ella anda que no hay quien la aguante no lo dudes que no se la lleve ella para avisarla no ella no se la va a llevar porque por eso vengo a verla y que fue lo que usted le hizo con un refresco que ella fue a reclamarme como que si yo soy la dueña que que yo le hice y será que ella me hizo a mí usted dice que se lo escondió cuando le alcanzó a ver ay se lo escondí porque es que ella de todo quiere eso le dije yo y no me valió como quiera porque de igual manera me lo votó tiene que hacer algo para que te dé respetar a sandra porque siempre le voy a hacer que le voy a hacer algo algo si yo le hago ella como quiera va a ir a donde otra persona hacerle y que lo que uno va a hacer con sandra porque esa latina todo el mundo cansado la verdad yo no sé yo no sé le dije también que me pagar el refresco no me lo quiso pagar que no tenía dinero que tenía perdiendo su tiempo diciendo que le pague el refresco perdiendo mi tiempo no porque es que ella no me puede hacer eso porque tú sabes que ella nunca tiene dinero tú lo sabes eso y aparte de eso mire como usted viene a decirme que yo le hice a ella usted sabiendo cómo es me dijo muchísimas cosas hasta me querría dar ella allí yo estoy limpiando una mata y me dijo que cuando viene a ver me la tiraba arriba no porque usted está diciendo que solamente soy yo pero que yo la freno de una vez agarré de una vez una piedra y una vez se me enbaló porque sabe cómo es eso yo lo dudo usted no duda usted muy bien me conoce pregúntale a ella si ha cuadrado yo lo pregúntale si hubiese sido así hace rato que ella hubiese dejado esa forma que ella tiene a mí ella no me molesta porque de una vez yo la yo la pongo un stop que no la moleste y donde ella estaba diciéndome lo que le hizo a usted y también molestándola porque eso es lo que usted nos dice aquí se viene a hacer que sí que usted sí y delante de ella no vamos allá donde ella para que usted vea que sí me respeto para que usted pero será para reírme reír de tú no yo no soy el que tú que te deja hacer todo lo que ella aquí bueno pues yo quiero ver eso yo quiero ver eso que tú te defiendas de ella pero vamos si quiere va yo voy a ir yo voy a ir ay no 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 pero que me tengo que devolver no para dónde que tú vas en un cardero que deje puerto ya el estufo espérate no dejaste pero ven ah que pendeja esperando la toque lo que pasa y porque se devolvió aquella que yo no la estoy echando no ya venía porque ella me dijo a mí que ella no le tiene miedo a usted y yo tampoco a ustedes no no tiene miedo no no lo tengo miedo a nadie así usted le tiene miedo porque si yo hubiese sido usted hace rato que hubiese ido atrás de ella no porque yo estoy aquí tranquila cogiendo fresco mi amor si lo que salió atrás de nada y así tomando aire me prestaron esta moto y para que vea que tengo bastante gente que me quieren y me dijeron usted puede estar ahí cada vez que usted quiera así que es lo que vienen a buscar pues mire usted no sabe lo que me dijo caroline que fue lo que dijo caroline ella dijo de que usted le tomó algo de su casa no sé qué fue no la verdad pero ella dijo se están inventando las cosas yo no le he tomado nada no me estoy inventando nada porque le estoy diciendo lo que es y aparte de eso ya me dijo que usted no va y se lo quita a ella que dijo ella ella dijo eso pero usted no me conoce a mí para bueno yo sí la conozco porque veo que no está haciendo nada en cambio a mí me votó el refresco y a ella no le hace nada o vamos a ver entonces vamos a ver yo me voy a quedar aquí porque estoy 100% segura que usted se va a quedar ahí también a que no me voy a quedar aquí cuánto quiero aportar entonces si voy a donde caron y le hago lo que tengo que hacer prepárese que también la suya la que va a ser grande vamos a ver porque si usted no le tiene miedo a ver claro tú dijiste que no le tenías miedo a sandra pero esto esto se tiene que ver ahora caroline párate ahí ven párate ahí y que cómo es lo que tú estás diciendo ahora es el link que yo te tengo miedo a ti yo vine a demostrarte que yo a ti no te tengo miedo es más si le dije que no te tengo miedo porque tú andas hablando de mí con ella diciendo más de cosas todo lo que te dio la gana decirle a dios ella y me cuéntame pero me vas a cobrar que sí te voy a comer así que no estoy llamando gente para que la defienda es con usted y quiero que te pasa que lo que me pasa que te voy a quitar la ofreca que tú eres que tú eres demasiada freca a bruta y ya fue todo lo que le dijiste allí todos todos ustedes yo se lo dije es un inconveniente y porque es que tú eres mío porque me dio la gana se lo dije quiere que ahora mismo váyase me de ahí váyase me de ahí lo estoy hablando de ahí tú no entiendes vaya de ahí te estoy hablando pues ya me entiende dije que le vuelvo otra vez que no le tenía miedo a ella pues ya anda desacreditándome que yo dije que le tengo miedo y que yo ay dios mío esta muchacha no me conoce a mí y bien que le fue ahora lo demostré ojalá y que vieran que no le tengo miedo a ella guau ya sé que amiga mía es que pasó no nada tú muy bien sabes por qué tú estabas ahí atrás y estaba enterando de todo lo que me dio tú sabes por qué yo le salí huyendo porque nada con una piedra a un momento de tamaño porque tú sabes muy bien que tú no puedes con ella no lo tengo por más que uno intente e intente uno nunca va a poder además de ser el tema porque tú fuiste y le dijiste de todo de mí para allá donde ella eso no sé que no le tenía miedo y además ella te estaba viendo desde el motor que tú te mandaste bueno porque tenía un cartero en la estufa por eso me devolví pero yo sé cuál caedero que tú le tienes miedo a ella pero despreocúpate oíte despreocúpate que todo para los que me despreocupe porque que lo que tú me estás diciendo no pasa nada si tú estaba diciendo que era yo que le tenía miedo yo no tiene que decirle nada tú no tenía que ir a decir absolutamente nada a ella se lo tenía que decir porque tú me dejaste sola y que tú ahora quisiera quiere dar bien con ella y yo quede en la fea verdad pero tranquila no no es eso lo que pasa es que tú a mí me dijiste que tú no le tenías miedo y cuando íbamos de camino tú te devolviste entonces me quedé yo ahí sola no encontraba que decirle y le tuve que decir la verdad lo que es verdad así que así le llama de que a mí de que amigamos y ese no es el tema una cosa no define una amistad un inconveniente que haya pasado claro que lo que de hoy tú y yo vamos a romper la mitad de hoy está bien está bien porque tú también estabas diciendo que yo le tenía miedo y lo que está tranquilo se deja tranquilo a ti nadie te manda tampoco son para que tú veas que con sandra nadie puede